El índice S&P BBL Peruxelec avanzó en 0.6% Cerrando en 496.69 puntos Mientras que los demás índices tuvieron el siguiente desempeño El monto negociado de la jornada de hoy fue de 39.195.444 soles Siendo la acción más negociada de la sesión, la de FICO IC1 Del Fondo de Inversión del Grupo Corilio Instrumentos de Corto y Mediano Plazo Con un total de 5.630.596 soles El precio de los metales básicos tuvieron un comportamiento mixto el día de hoy al cierre de las 4 pm Respecto de los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones Las principales bolsas europeas abrieron sin grandes cambios este jueves Tras la adopción del recorte de impuestos en Estados Unidos Y atentos a los comicios que se enfrentan en Cataluña Por su parte, el Congreso de Estados Unidos aprobó el miércoles el mayor recorte de impuestos en 31 años Otorgando al presidente Trump la primera gran reforma de su mandato Tras 11 meses de asumir el cargo El FTSE 100 de Londres inició la jornada estable y el mercado alemán perdía 0.033% Mientras que la plaza francesa abrió a la baja a 0.38% Al igual que el IBEX 35 de Madrid que cayó en 0.24% el día de las elecciones de Cataluña Cuyos resultados se darán a conocer esta noche Y que decide si renueva su confianza en los independentistas Tras su conflicto con el gobierno español Que terminó interviniendo la autonomía de esta región Bueno, eso es todo por hoy Agradecemos a Inteligo Sociedad Gente de Bolsa por la información brindada En esta edición de Bolsa TV No se olviden que si desean tener mayor información La encuentran en la página de la Bolsa de Valores de Lima www.com.p Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter Los esperamos el día de mañana ¡Gracias!